Voy a poner y a este contador le voy a asignar cero, obviamente tiene que ser un número entero, cero, porque al principio no tengo nada, he creado la lapicera y yo te digo, contame los que tengan un sueldo mayor a 10.000, entonces, ¿dónde van a contar? ¿En el 1 o en el 2? Tiene dos caminos, así que, ¿dónde irían a poner el contador o utilizar el contador? ¿En el camino 1 o camino 2? Yo quiero que me cuenten cuántos sueldos son mayores a 10.000, obviamente que en el 1, porque aquí se cumple la condición, aquí sería lo correcto ubicar ese contador, entonces vos te guías, si se cumplió, perfecto, aquí voy a contar, ¿sí? Entonces aquí, ¿cómo hago para contar? Solamente tomen el contador, que es con, y le vamos a asignar con el mismo, es parecido a esto que hicimos como sueldo, al con le estoy asignando con lo mismo que tenía, pero ahora más un valor 1, ahí está, más 1, de esta manera estoy actualizando el contador en un valor más 1, se está incrementando en 1, hace rato estábamos actualizando la variable de sueldo en un valor menos descuento, ¿sí? Pero ahí está, hemos contado, ya está contando, se contó una vez, cuando entre en esta decisión, entre por este camino, se tendría que incrementar en 1. Generalmente los contadores, obviamente vos podrías mostrar aquí el contador, pero generalmente el contador lo mostramos al final, te pidieron, che, mira la cantidad al final. Entonces vamos a imprimir aquí, escribir un mensaje, la cantidad es, cantidad de mayores a 10.000, es, vamos a poner dos puntos y vamos a mostrar el coma en el contador, que es coma, ahí está. Ahora, vamos aquí a la ejecución, tenemos aquí ya ingresó un sueldo, se mostró esto, se mostró esto, se hizo el cálculo y como verán aquí, está bien, aquí se contó, ya tendríamos 1. ¿En cuánto empieza? En 0, si llega a ingresar por este camino ya vale 1. Bueno, obviamente fíjense, cuando yo presiono aquí en este mensaje que ven aquí, la cantidad, ese mensaje está fuera de la decisión, no como los anteriores, esos están adentro, ¿sí? Luego de hacer esta línea, obviamente se está contando, pero nosotros obviamente en la pantalla no lo vemos, pero se está contando. Ahora, termina la decisión, o sea, ya terminó de decidir las cosas y al final le estoy mostrando afuera de la decisión. Obviamente no está prohibido mostrar el contador adentro de la decisión, ¿sí? Miren ahí, ahí te va a aparecer aquí adentro, ¿sí? Es como que estoy decidiendo y mostrando ya la cuenta, pero esto lo está mostrando al final de toda la decisión. Es como decir, yo te pregunto y vos trabajé en grido y vos decís, ¿cuántos clientes vinieron? Vos a cada rato no les vas a estar diciendo, si usan de esta manera, vos no les vas a estar diciendo, decíamos, che mira vino un cliente, vino otro cliente, vino dos, tengo tres, vino cuatro, así les estás jodiendo a cada rato. No, de esta manera es porque ustedes estarían mostrando a cada rato el contador, digamos. Cuando veamos repetitivo ustedes van a ver que a cada rato estarían mostrando el contador. Lo más ideal sería al final. Resulta molesto a veces de esa forma. Eso depende del problema. Pero si no te dice nada que tenés que mostrar por cada cliente que venga, listo, lo hace al final al contador. Sería lo ideal. Mira, vinieron 20 clientes, listo, se terminó. Entonces como que estés molesto cuando hagamos repetitivo. Así que pongan el contador y luego lo muestran. Ahí ya tendríamos nuestro contador. Obviamente nada te prohíbe a crear otro contador. Imagínate que te dicen, está bien, este cuenta solamente los sueldos que son mayores a los 10.000. Pero, ¿qué tal si yo quiero contar ahora los sueldos no, que no son, no 10.000? O sea, vamos a poner contador. Bueno, pongamos contador 2. Saquemos el punto y coma, no hay problema si no se pone punto y coma. Ahí está, uno contador y el otro es contador 2. El contador cont está contando los sueldos mayores a 10.000. Pero, ¿qué tal si te piden, contame los que no fueron mayores a 10.000? Entonces aquí iría el otro contador. Entonces digo, ah, mira, me está pidiendo que cuente, pero ahora en el otro camino. Con 2 más 1, de la misma manera. Obviamente utilizando el otro contador. Y aquí al final estaríamos por mostrar lo contrario. O sea, la cantidad de menores o iguales a 10.000. Y esto sería el contador 2. Y aquí cuando vean, obviamente es 0. Porque el sueldo es de 15. Obviamente se activó o se contó este. Quedando el otro con su valor inicial. O sea, nunca entró aquí. Si no entró, vale 0. Porque al principio valían 0. ¿Sí? Entonces, no se asusten ahora si por el momento ven 1 o 0. Más adelante cuando veamos repetitivas ya van a ver que esto va a ser 1, 5, 6, 8. Bueno, va a ir aumentando los contadores. Por el momento seguro van a ver 1 o 0. Pero no se preocupe porque está contando bien. Más adelante van a ver que los contadores van a ir aumentando su valor. Porque va a haber muchos clientes, muchas personas. ¿Sí? Entonces los contadores cada vez que ingresen, pónganle, va a ingresar aquí. Se va a contar. Voy a ir a otra persona, ingresa y se cuenta. Viene otra persona, viene, se cuenta. Y así. Ahora lo que nos falta ver es el tema, por ejemplo, de acumular. ¿Qué tal si te dicen, che, acumulame los sueldos de las personas que tenían un sueldo mayor a 10.000? Quiero saber cuánto hay que pagar. ¿Sí? Quiero que me acumules los sueldos. Guardar los sueldos. Para acumular o acumular valores se usa, siempre les digo, hay una bolsita. Si vos querés guardar el sueldo de una persona. ¿El sueldo de qué tipo será? Por ejemplo. El tipo de dato del sueldo. ¿Qué será? ¿Será un carácter, una cadena, un entero, un real, un lógico? ¿Qué tipo de dato será el sueldo para ustedes? ¿Un real? Perfecto. Un real. Porque es número. A veces con coma el sueldo, ¿vieron? Te cobran hasta la monedita y viene el sueldo. ¿Sí? Bueno. Te depositan hasta la monedita, digamos. Y todo. Bueno. Si el sueldo, lo que vos querés guardar en esta bolsita de acumulador, es real. La bolsita, obviamente, tendría que ser real. Si esto fuera una sandía, la bolsita es de tipo sandía. Obviamente, al principio, no tenemos nada en la billetera. Así que, voy a crear un acumulador. Este, acuérdense que es de tipo real, tendría que ser. Suma. Suma sueldos, le voy a poner. Y le asigno cero, porque al principio, obviamente, no hay nada. La bolsita está vacía. ¿Dónde voy a guardar? Cuando me diga el problema. Si el problema te dice, acumulame los sueldos mayores a 10.000. Perfecto. Acumulamos el sueldo. Si el sueldo cumple la condición, ingresamos por todo este cálculo que tenemos aquí. Y ahora, podemos hacerlo aquí, o más adelante, o después. Aquí, podríamos hacerlo. Luego, determinar todo, hacer todo el cálculo. Podría decir, a la variable suma sueldo. Sueldos, le vamos a poner. Sueldos. Le voy a asignar. Para acumular, se dice, a la variable se le asigna, obviamente, la misma variable. Vieron que es parecido. Pero ahora, no le van a poner más uno. Porque si no, ya sería un contador. ¿Sí? Los contadores van más uno. Pero cuando quieran acumular, sería más, más valores. Por eso pongo más. Pero, ¿qué vas a guardar ahí? ¿Qué vamos a guardar? Y, obviamente, el sueldo. El sueldo, obviamente, que fue. Obviamente, que aquí se modificó. Pero, bueno, ese sueldo sería. Entonces, ese sueldo lo tendríamos que poner aquí. O la variable que quisiéramos guardar. O el valor que queremos guardar. Que sería solamente la variable sueldo. Ahí está. Sueldo se guarda en la bolsita. Y la bolsita queda actualizada. Luego, al final de todo, estaría bueno que mostremos. Che, mira cuántos. Cuántos se guardó en el acumulador. Las sumas de sueldos. Eso vamos a poner dos puntos, coma. Y vamos a poner sumas sueldos. Ahí está. Ahora vamos a ver. Ahora, como verán, ahí está. Se ha acumulado el valor del suma sueldo total. O sea, el último cálculo del sueldo. Lo hemos guardado en la bolsita. No han guardado el valor original. Han guardado el último ya modificado. Porque así lo dice este código. Ingresa el sueldo. Si lo cumple. Calculamos descuento. Y el sueldo se actualizó. Ya no es el mismo valor que entró. Entonces, aquí lo que estamos haciendo. Es guardar el último sueldo actualizado. Pero ahora, si vos lo pones antes. Hagan de cuenta en la primera línea. Ahí van a ver. Aquí en la ejecución. Que está guardando 15.000. Obviamente, el mismo sueldo que entró. Entonces, ahí ya depende del problema. Si te dice que hay que guardar los sueldos. Apenas ingresan. Bueno, guardas eso. Pero si no dice mucho. Bueno, podemos interpretar que es el sueldo ya actualizado. Sería ya en la otra línea. ¿Vieron cómo va cambiando de valor? Depende de dónde lo ubicamos. Pero ahí tenemos un acumulador. Que es prácticamente parecido. ¿Vieron? Aquí estamos actualizando pero con una resta. Aquí estamos actualizando con una suma más uno al contador. Aquí estamos actualizando al acumulador con más una variable. Lo que nos faltaría aquí solamente serían definir las variables que usamos a lo largo de todo este programa. Ahora, nos faltan las variables. Para eso solamente habíamos definido la variable nombre que habíamos de utilizar al principio. Sí, esta. Pero nos faltan los demás. Los contadores AB. ¿De qué tipo serán los contadores? Estos dos contadores. Con y con 2. ¿De qué tipo serían? ¿Tipo de dato? ¿Entero? ¿Sería un real? ¿Un carácter? ¿Un cadena? ¿Entero? Bueno, podemos definir aquí. Vamos a definir aquí arriba. Empecé in. Vamos a definir un cont. Cont coma. Y si tenemos otro parámetro del mismo tipo lo unimos ahí en grupo. Con una coma. Separando al otro. A la otra variable. Y lo vamos a definir como un valor entero. Porque es un entero. Para mí. Ahí está. Me falta suma sueldos. ¿De qué tipo de datos sería esa variable? Esa cajita. Suma sueldos. ¿De qué tipo sería? ¿O qué almacenaba? Un real. Perfecto. Bueno. Suma sueldos es de tipo real porque el sueldo es de tipo real. Entonces podemos juntarla a las dos y definirla aquí. Definir suma sueldos y también de paso sueldo como real. Ahí está. Como tipo de dato real. O sea, le estamos dando un tipo a la cajita. Ahora, nombre ya lo tenemos. Edad no lo tenemos. Pero edad seguro es un dato entero. Así que lo podríamos juntar aquí arriba. Así que podemos poner edad. Ahí vamos analizando los tipos de edad. Sueldo ya lo tenemos. Esto no está en una condición. Sueldo ya está también. ¿Bien? También ya estaría. De esta forma quedaría completo. Definimos la variable. Vamos armando el flujo, ¿no? De esto. ¿Sí? Esto siempre depende del problema, ¿no? Los cálculos siempre van a depender del problema que se plantea. ¿Sí? Y aquí vemos los resultados. Pruébenlo si funciona correctamente y está todo bien. El diagrama lo tenemos aquí. El diagrama ya se hizo. Lo tenemos aquí. Se definen primero, a ver, más arriba. Las variables en esta parte de arriba. Bien. A ver cómo se ve esto. Y aquí tenemos los comentarios que dice. Si quieren lo sacan. Y aquí como verán hay una acción. Estoy guardando un cero en la variable con. Estoy guardando un cero en el contador. Estoy guardando un cero en la variable sueldo. Luego, más abajo. A ver, lo vamos a cerrar. A ver, esto tenemos parado. Bueno. Aquí luego tenemos. Mostramos un cartelito. Pedimos el nombre. Mostramos un cartelito. Pedimos la edad. Un sueldo. Toma la decisión. Y se ejecuta todo este código. Sí. Vamos a cerrar. Cerramos. Volvamos a abrir. Y se va a abrir. Bueno, es que el código ya es largo, ¿no? O sea. Y ahí va tomando. Si es verdadero, obviamente se ejecuta todo esto. Vieron que hay muchas acciones por un camino. Y por el otro hay dos acciones también. Una vez que termina la decisión, como yo le decía, se ejecutan los otros cartelitos. Queda imprimir una variable. Imprime la otra. Acá lo vemos. Acá bajito aparece. Imprime count. Imprime count 2. Imprime suma sueldo. Y se termina el algoritmo. Por eso siempre tienen que tener en cuenta que un algoritmo es una serie de pasos para realizar algo. Si algún paso no está, obviamente el cálculo va a estar mal. ¿Sí? Así que tengan en cuenta eso. Bien. Con esto terminamos este ejemplo. Gracias. 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 Gracias.